Música Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, sucede con vosotros Gracias por pasar por aquí un día más En el video de hoy tenemos Top Tier Rusia y tenemos lo mejor de lo mejor T80 BVM, que en mi opinión le gana al T90 gracias a la marcha atrás Porque a la que se te liga un poquito, si no te escondes rápido te inflan a hostias Pero vamos, en un momento Así que al BVM le tengo más confianza que al T90 Aunque sea un poco menos duro en cuanto a blindaje Y luego tenemos el... Tenemos el Sub-25 con misiles crucero básicamente 40 kilómetros de alcance Y mamma mía como van Y además el Sub-25 nuevo, el M3 Tiene muy buenos motores No es como el primer Sub-25, este corre Este deja en ridículo la 10, pero vamos Decae Claro, la 10 es un BR mucho más bajo Y ojalá, ojalá tuviéramos una 10 Este se pensara que tengo ultra low Ojalá tuviéramos una 10 con un par de motores buenos De los que no sufren, a la que pierde su velocidad Se nota muchísimo el primer Sub-25 que está en 10-3 Y este que está en 11-7 Y no solo por el armamento, sino por los motores que tiene Corre tanto que si lo dejas yendo en línea recta Se parte la sala ¿Quién ha sido? Ya, te veo, te veo Espera, no te doy Odio el Maginot pequeño ¿Para qué cada vez se hacen mamas más pequeños? Es que... A ver Asoma, asoma Ya, no quiero Pues... Habrá que moverse Pues sí, el nuevo Sub-25 la verdad Con los buenos misiles Que tienen 40 kilómetros de alcance Serviría muy bien contra Panzers Pero... Realmente lo que haces con él No... No tiene... No tiene nada de otro mundo Estoy actuando Como con un F-16 cualquiera O con un avión de ataque cualquiera Y los... Los de la OTAN O bueno, los que no son Rusia No sacan demasiados antihéreos muy buenos Y los que sacan Pues son pocos O sea, siempre hay algún K-50 Que se lo carga O... Algún otro avión Y es bastante más fácil Hacer de KAS con... Con Rusia Vale, sin recámara Eso está bien No estoy en un buen sitio aquí Lo matan Uy, gracias Uy, el PARS Me mató un OHT Que de hecho los misiles estos También son buenos contra helicópteros Si... Quiero sacar el Panzer Para matar el... El OHT Pero... Pero no Vamos a pasar directamente al... Al SU No hay nubes Eso está bien Tengo mira térmica Aquí hay un... Flag Panzer Uy, creo que lo matan ¿A quién se la tiré? A ese o al de al lado Yo creo que se la tiré al de al lado Vamos a tirar otro Vale, y me aparto Es que... Sigue siendo un SU-25 Así que por... Muy potentes que sean los motores Nooo Lo fijé bien antes Malgaste un misil Bueno, no pasa nada Es un Flag Panzer Es algo peligroso Así que... ¿Ves? Yendo en línea recta Y ya... Pero corre bien Y lo bueno que tiene De tener motores tan buenos Que puedes ponerte a girar Con otros aviones Y no se esperan de que... Que retengas también la energía De que tengas esa potencia Así que a la que empiezas a girar Con alguien Tiene mucha potencia de motor Y puedes acabar haciéndole el lío A algún DF-16 Por ejemplo A ver ¿Qué? ¿Helicóptero? No, avión Vale, ahí veo a alguien ¿Veisil? Vale Corre, 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 corre Esto era de mis primeras partidas Con el Subway Y no... No lo he hecho tan bien Le he partido las alas No me esperaba de que se parta tan... Tan rápido Y tampoco sabía que es bastante... Difícil acertarle Entre todas las vengaras Y la electrónica que tiene Es muy complicado acertarle Muero mucho más fácil siendo un F-16 Que con este Sub No sé si tendrá... Algo de bias el asunto Pero... Muy rara vez me dan los misiles Tengo que volar muy en línea recta Y muy empanado ¿Os habéis dado cuenta, no? De la nueva mecánica para tirar misiles Que hay una pequeñita cruceta ahí Luego pondré un poco de cámara lenta Para que lo veáis Pero muy cómodo Muy cómodo Sobre todo si tienes varios objetivos cerca Y quieres... Eligir Tron Abrams Y lo bueno de esos misiles Es que son enormes Y nunca Bueno, casi nunca Tienes hit O impacto crítico Solo me pasó una vez Que lo veréis más adelante Que impacte algo Y no lo mate A veces incluso impacta al lado Y mata Sobre todo los antiaéreos Aquí estoy demasiado cerca No debería estar tan cerca Pero... Una F16 en el radar Aquí hay uno Si hay algo más Vale, misil Me voy Bien Fuera el... Wolfpack Le falta radar solo Pero bueno Eso ya estaría demasiado A veces me cuesta encontrar al enemigo en el aire Por la falta de radar Casi me da eso No Como gira el cabrón Le he ido A ver si le da No, no le da Hay otro Gira, gira, gira Gira, 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 gira Ahí está Hay otro ahí Sube, 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 sube Qué suerte tengo De que es malo No me dio Se me está complicando aquí El dogfight Tengo otro sube 25 Ayudándome Por suerte Pero queda otro Me salvaron de una forma Creo Ahí hay otro Uy, es lento Ha perdido toda su energía Girando Le va a costar caro Perfecto Pues parece que nos salvamos Y marcan algo en ese spawn Hay algo ahí No sé qué es Pero Uy, qué complicado que le dé Aquí Le dio en las orugas Y no le hizo nada Muy rara vez Muy rara vez Que pase Y también es Un poco culpa mía Pero bueno Tenía otra opción Hay que preocuparse Que le den la torreta Ahí Ahí sí que mata Vamos a pasar A otra partida Pasamos directo Al sube 25 Que es el protagonista Del vídeo A ver si vemos Alguno por aquí Y si se tiran Desde arriba Los misiles Mejor Así menos Probable de que den Con algún obstáculo Le he visto Un poquito Ahí la torreta Y qué bien Se pueden poner Los misiles Ahora Se pueden colocar De una manera Vamos A ver si veo Alguno más Hay que Hay que Mantener la distancia Si te hicieran Un Sam Hay que tener Tiempo Para reaccionar Aquí Aquí Suficiente Desde ahí Sale algo Otra vez Otra vez ¿Quién? No lo veo Está bien Escondido Miramos Desde aquí Hay que tener Un poco de paciencia No hay que acercarse Demasiado Y si tenemos paciencia Al final Sale a cuenta Uy Están todos Fuera de juego Ya Por eso no veo Nadie Tiene Tiene mucho sentido ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Vale Aquí Os enseño La marca Fijas Y Justo al medio Esto es para que no pase Que le des La ametralladora Que lleva montada Encima O alguna cosa De estas Está Está muy Muy bien Eso Bien pensado Tiene que quedar Alguno más Pero ¿Dónde estará? Esa es una buena pregunta Tiro un Un SAM ¿No? 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 El misil No es para mí Para el zoo Sonos de calor Eso está vivo Ah, ya sé A ver si da tiempo Uh, sí, 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 sí Perfecto Y vamos a enseñar Una más Estamos en ¿Cómo se llama este mapa? Da igual A ver, aquí ¿Quién hay? Uno ¿Cómo viene? ¿Cómo lo sigue? ¿Ahora das? Perfecto Terminamos El ente aéreo Sí, también lleva dos R73 Por si no lo había comentado Rara vez los uso Pero Ahí están Y no cuesta Nada de puntos extra Dos a un lado A ver qué más hay Uno aquí Uno aquí Uno aquí Esa es ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? que me parecen muy pocos, una verdadera fantasía estos misiles, y para cuando le pongan algo a otras naciones que tengan más alcance de antiaéreo, Rusia ya tiene algo con que contrarrestarlo, es que algo así le iría bien contra Rusia, si es que cuando ponen una mixta, este avión se tiene que hinchar a matar pances, esto que es, bueno espero, espero que llegue, y aquí cerca está el airfield, vamos a repostar, vamos, otro menos, vamos, 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 frena, 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 vamos, vamos, hay ese paracaídas, vamos a cortar la espera de la recarga y todo esto, y volvemos a salir, algo en C, un Leopards, los misiles no son muy rápidos, son más lentos que los Mavericks, pero se sienten bastante rápidos, mira el misil este como pasó de cerca, maravilloso, bueno yo voy a seguir por aquí dando vueltas buscando algún que otro antiaéreo, o tanque desgraciado que matar, pero me despido aquí de vosotros, espero que os haya gustado el nuevo Su-25, la verdad es que es muy potente, y os espero en el próximo vídeo, chau chau.